En efecto, así es, bueno, por segunda semana consecutiva, gran cantidad de vecinos de diferentes comunidades de Pérez de León, sobre todo de la parte norte de este cantón, se hicieron presente a la sesión municipal del Consejo Municipal. Ayer, principalmente, bueno, era la atención de vecinos, se trataron varios temas, algunos de ellos también, pues, manifestaron sus diferentes situaciones con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial, pero el punto número uno que estaban buscando era el traslado del lugar de la realización de la audiencia pública, precisamente con respecto a este proyecto que se está realizando. Esta es la moción que precisamente presentó el regidor José Luis Orozco y solicitaba lo siguiente, realizar la audiencia pública del Plan de Ordenamiento Territorial en el Polideportivo del Cantón, a fin de permitir el acceso a la participación e información de más vecinos del Cantón de Pérez Celedón y proveer que el público que pudiese quedar fuera por cupo siga, mediante algún sistema de comunicación, la audiencia pública del Plan de Ordenamiento Territorial el próximo 4 de abril del año 2024. Recordemos que la semana anterior se tomó el acuerdo de realizar esta audiencia pública el 4 de abril a partir de las 6 de la tarde por medio de una sesión extraordinaria en el Complejo Cultural. Ese espacio tiene la capacidad para alrededor de 300 personas, por lo que se indicaba en esa misma moción y en el acuerdo que se tomó que los interesados debían anotarse previamente para poder estar ahí y, bueno, tener un cupo durante esa audiencia. Debido a esa limitante es que se presenta esta moción, la cual es rechazada, solo recibe un voto positivo del regidor José Luis Orozco. Los otros regidores, pues, en un momento dado intentaron precisamente explicar las razones por las cuales, pues, se estaba votando negativo esta moción que presentó José Luis Orozco. Y eso fue lo que sucedió en ese momento. Yo creo que más bien aquí le estamos diciendo nuevamente a ese consejo municipal y a esa municipalidad que ese lugar se queda corto. Entonces, vean cómo está hoy, con poquitas comunidades, con pocos exponentes, imagínense lo que va a ser el 4 de abril. Yo creo y quiero recordarles en el Consejo Municipal que los principios de información, de transparencia y de acceso a la información en general y la comunicación son principios de carácter constitucional, algunos de ellos. Entonces, yo creo que ese consejo municipal no se puede disparar en el pie. Ese no es el lugar más apto, con más capacidad para que se realice una audiencia pública donde yo esperaría que haya muchísima gente. Y no lo dudo. Muchas gracias. Yo quisiera decirles a los señores que no hemos votado la dispensa de trámite. Gracias. 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 ¡Aquí no vamos a quedar! Si hacen silencio, con mucho gusto, se les dice el porqué, pero no dejaron a la señora contestar. Ustedes no dejaron. ¿Cómo les dejaron? Bueno, tras esta situación, el presidente municipal, Jams Cruz, da por cerrada la sesión municipal. Tenemos dos opciones, para no estar más aquí, que ustedes nos estén viendo callados, cerramos la sesión y la dejamos aquí, o se quedan un poquitito y le decimos por qué, le decimos por qué no lo votamos. Damos por finalizada la sesión del día de hoy, al ser las 8 y 45. ¡No! 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 ¡Puñeos! 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 ¡Esos son los representantes que tenemos en la ciudad de la Panamera! ¡Puñeos! 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 Y es que los vecinos estaban solicitando el traslado con el objetivo de que, por ejemplo, el Polideportivo es un espacio más amplio donde se puedan estar más personas y puedan participar de esta audiencia pública. Y es que recordemos que ellos vienen hablando de varias disconformidades que se tienen propiamente con el tema de zonificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial. Así que, en torno a esto, también algunos vecinos hicieron uso de la palabra y también manifestaron el malestar con respecto a algunos puntos. El Plan Regulador está siendo una gran restricción para quienes buscamos el desarrollo. Como también tenemos, perdón, como también sentimos que lo único que se está creando es hacernos sentir que el trabajo que hemos realizado con tan grande desempeño no se está siendo tomado en cuenta. La sabiduría de nosotros, las personas humildes y trabajadoras, hemos logrado mantener en pie muchas hectáreas del bosque. Sabemos la importancia de estos, ya que son la principal protección a las aguas, de ahí vienen muchas especies que nos ayudan inclusive a polinizar a los cultivos. Al día de hoy, lo que sentimos es que nos están estrujando y que poco a poco nos sacan de nuestras tierras. Vamos a recordar que el cantón de Pérez de León, el 86% es rural agropecuario, 14% urbano. Vamos a recordar que en octubre, el 9 de octubre, vamos a cumplir 94 años. Pérez de León no nació hoy. Vamos a recordar que somos 1.900 y un poquito kilómetros cuadrados, que somos alrededor de 300 comunidades, que somos 150 mil habitantes. Vamos a recordar que el informe que da la empresa, que está elaborando la propuesta, dice que hicieron 53 talleres o 58 talleres en los distritos. Ok, mía culpa. La convocatoria no fue la mejor, la gente no quiso llegar. Ok, ¿cuánta gente llegó? No, pero la empresa cumplió haciendo esas convocatorias. Lo que no estamos de acuerdo es que la gente está desinformada y por eso hoy estamos en esto, porque la gente está desinformada. Y cuando se les dice que nos van a quitar tierra de la que se está trabajando, por supuesto que la gente va a reaccionar a la defensiva. Y es que a raíz de la participación de estos vecinos, también se tuvo las palabras propiamente de Arón Mesén, quien es el jefe de planificación territorial de la municipalidad, que adelantó algunos detalles propiamente que se estarían incluyendo en el siguiente entregable por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El producto se está trabajando y el 12 de marzo estará el producto completo con las correcciones que se les han indicado. Porque la zona de protección por biodiversidad, recuerden que es una zonificación en general para todo el cantón, que abarca principalmente lo que son zonas boscosas densas. Se está dejando para los casos particulares en donde no corresponde un artículo donde se les permite corregir esa zonificación. Si su propiedad quedó como zona de protección por biodiversidad, pero realmente corresponde a un potrero, un taco tal, un cultivo, se está dejando ese portillo para que pueda corregirse. Permite vivienda unifamiliar. Permite atención a la persona adulta mayor, atención a la persona en niñez, condominios. Permite oficinas administrativas, restaurantes con y sin espectáculos públicos, sodas, cafeterías, salones para eventos. Bares, salones de baile, discotecas, centros nocturnos, espectáculos públicos, floristerías, redondel. Permite los viveros para producción de plantas, venta de plantas y árboles, atención y rehabilitación a personas con adicciones. Centros de adiestramiento de animales, ferias agrícolas. Permite lo que son parques, áreas comunales, miradores, jardines botánicos, mariposarios. Permite centros educativos como universidades, academias, institutos, porque sabemos que hay centros de enseñanza con esta temática. Se permiten, se permiten evais, clínicas o centros médicos. Se permiten, esto yo creo que es importante para ustedes, porque muchos me lo han mencionado. Se permiten hoteles, moteles, áreas de camping, quintas de recreación, cabañas y cabinas. Se permiten invernaderos también. Entonces entiendan que la zona de protección por biodiversidad no es una restricción absoluta. Simplemente son zonas boscosas que se les va a dar un trato adecuado para que ustedes los puedan desarrollar de una manera correcta. En este plan de ordenamiento territorial se viene trabajando por parte de la municipalidad ya desde hace varios meses donde se hizo la contratación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Fue hasta ahora que en el tema de zonificaciones ha habido muchísima desconformidad con algunos temas. Se ha estado trabajando de lleno. TV Sur Pérez Celedón ha dado seguimiento a sesiones de trabajo que se hacen por parte de la Comisión de Plan Regulador que esperarían pues que, como lo decía Arón Mesén, pues estén incluidos muchos de esas sugerencias dentro del siguiente entregable que serían prácticamente en este tema de la zonificación. Con respecto al tema de la audiencia pública, nosotros una vez finalizada la sesión municipal consultamos con varios regidores sobre qué seguía porque pues se dio como le mencionábamos el cierre de la sesión. Nos explicaban propiamente que la intención era pasar el tema a la Comisión de Plan Regulador con el objetivo de que se hiciera la consulta pertinente para ver si el polideportivo estaría disponible para realizar esa audiencia pública. Así que se esperaría que la próxima semana pues se emita un informe por parte de la Comisión con respecto a ese tema. Seguimos muy pendientes del desarrollo de esta noticia acá en Pérez Celedón. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro.